Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, el primer partido de la jornada dominical Contra el golpe del equipo de Venezuela, el equipo de los Esguerra, coge el arquero Se salva el equipo de camisa rosada, si se puede llamar Se vienen, el aroma de gol, el aroma de gol se les fue Se salvó, ¿no? Contragolpe el equipo de Esguerra, pero vuelve otra vez el equipo de camisa rosada Salva y se viene el contragolpe al marco Cabezazo por otro lado, así se ve el fútbol en Siloé Hoy domingo 18 de agarrero 24 Estaremos aquí, pues, en horas de la tarde Haciendo el video con la mona, la vaca de Siloé y el Siloé también Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, Cali, Colombia Saque de banda, favor del equipo de los Esguerra Repetimos, hoy es domingo 18 de agarrero de 2024 Este es Siloé también yo, Siloé en el Facebook En partidos, en los torneos de Pachito, de la Liga China del Calvo Y del torneo de Arlesis, que es el torneo más juvenil